Ay, hogar santo, a la altar del roce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame de la noche, hombre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre, el poder, el rector. Llévame al lugar, Santísimo. Todo conmigo, límite a mí, lléveme a ti. Señor, lléveme a ti, a la altar del roce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame de la noche, hombre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre, el poder, el rector. Señor, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre, el poder, el rector. Y, Señor, lléva-me a tu salón, a tu caí, salvo, a tu caí, que bronce, Señor, tu rostro quiero ver. No sabré que la noche dó, porque esa Señor te canta, de tu hombre y llame la espinja, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, mi santísimo, con el aire, tu rostro quiero ver. Llévame al lugar, mi santísimo, ¿Qué? Llévame al lugar, mi santísimo, te levame al lugar. Llévame al lugar, mi santísimo, llévame al lugar, mi santísimo, suyo, llévame al lugar. ¡Gracias!